Y bueno, después en el segundo tiempo Colón lo emparejó y bueno, después de que empató le supo manejar bien a Pelosa ¿Qué cambiaron entre el tiempo que no se pudo llegar a un primer? Un gran nivel, compresión, hiciste un gol, la alegría tuya también el equipo fue muy distinto en el segundo tiempo Sí, se hizo un desgaste muy grande el oficio y por ahí en el segundo tiempo no lo pudimos mantener la realidad es que también Colón empezó a encontrar su juego a manejar la pelota y no logramos presionar como lo hicimos en el primero y bueno, por eso por ahí es lo que pasó La idea era en ese primer momento del partido donde fueron los asaltantes con Colón sacar la diferencia y no se pudo, ¿crees que ahí estuvo la esperada y el nuevo desplazador? Sí, hubiese sido diferente irnos en el entretiempo con 2-0 arriba a nosotros no hubiese dado mucha más tranquilidad no hubiésemos parado de otra manera en la gancha pero bueno, tampoco hay que sacar de mérito a Colón que ha hecho bien las cosas y es un merecedor de pasar de fácil ¿Y lo personal? Primera pelota, un gol en Racing es positivo más allá de la eliminación de la Copa Sí, lamentablemente no alcanzó pero bueno, como todo delantero nosotros vivimos del gol así que bueno, es el primero esperemos que venga más Lo bueno es que vas a tener la posibilidad de jugar porque hoy estás suspendido y te imaginas que vas a hacer dupla a Rosano pero todavía no te confirmas una de este No, todavía Luis no ha hablado nada así que hay que esperar y bueno, ya ahora descansando y pensando el partido del lunes ¿Cómo cayó en el grupo? ¿La eliminación? ¿Este golpe? ¿Qué charlaron hoy? Obviamente teníamos la ilusión de pasar teníamos muchas ganas de seguir en la Copa sabemos la importancia que tiene pero bueno, ya es pasado hay que quedar a pensar en el campeonato que venimos bien tenemos un partido sumamente complicado en casa así que bueno tenemos que seguir sumando a tres Hay que cambiar de chip rápido porque eso por ahí no les pasó en la Copa nos decía el técnico en algún momento que le había costado al equipo cambiar de chip el campeonato de la Copa ahora ya se tiene Copa hay que reinsertarse rápidamente en lo que les toca que es esto en el jugador con esa partida de la cuarta así es así es como es el fútbol hoy por hoy hay mucha dinámica así que bueno ya estamos pensando en el partido Javier, bueno en lo personal hiciste un gran primer tiempo un gran partido ¿Cómo te sentiste después de tu primera experiencia como titular en Raza? Bien, me sentí muy bien yo creo que el equipo el equipo es un muy buen primer tiempo excelente primer tiempo con el segundo como por ahí lo dije antes Solano empezó a a jugar sabemos que es el frontero del equipo viene haciendo bien las cosas y bueno por ahí no logramos mantener esa presión que hicimos que sí lo hicimos en los primeros 45 ¿Jugó en la cabeza la diferencia de Santa Fe? Sí sabemos de que teníamos que convertir dos goles y por ahí en ese gran primer tiempo que que tuvimos no no pudimos sacar esa diferencia y bueno después del empate se hizo todo ¿Cómo cayó en el grupo el hecho de haber quedado fuera en la primera ronda de la sudamericana? quizás no era la prioridad para muchos pero era un torneo importante para Raza que lo jugaba desde mucho tiempo era prioridad para todos nosotros teníamos muchas ganas de seguir pero bueno realizando los dos partidos no es necesario repasar así ya estamos pensando en el partido de lunes en el campeonato pero ayer decías sobre el día que no aprovecharon los momentos ni en Santa Fe ni el de ayer en el primer tiempo sobre todo de definirlo ahí si te quedan sensaciones sensaciones del primer partido que por ahí por ir a empatar por ahí nos descuidamos cuando terminan haciendo el tercero y habiendo hecho un gol de visitante por ahí el 2-1 no era tan mal resultado pero bueno esto es un aprendizaje continuo así que somos un equipo de formación muchos jugadores nuevos así que estamos para crecer y esperemos que los errores que hemos cometido nos sirvan para lo que queda del campeonato y lo que todos apuntamos a tratar de hacer muchos puntos y terminar de arriba esperabas tener un debut como el que tuviste porque una de las primeras pelotas que compartiste para aumentar un poco de presión a Luisa sobre el día porque ahora van a tener un campeonato solo y hay una excelencia si, es importante como delantero siempre a través de goles y la buena es que el equipo hemos hecho muchos goles en todos los partidos el equipo ha convertido el partido ha convertido ahora bien la tranquilidad de que siga un camino y hasta resolucionarlo y lo que se hace muy bien y que la segunda con San Martín de San Juan no puede jugar la viera oye te ves jugando al lado de San es una posibilidad en lo que entonces vengo en algún momento o pensás que por ahora no no sé eso lo verá Luis y me queda en mí esta tarde me toca hacerlo lo mejor posible y bueno si no apoyar al querido pero es una posibilidad que jueguen los dos juntos pensás que lo pueden hacer si a lo largo de mi carrera he jugado con un turno de área jugado jugador por fuera y creo que no sinceramente me siento cómodo de las dos maneras cuando es así hay que tratar tratar de que bueno porque por ahí el equipo juega un poco más por fuera ¿no? cuando juega cuando no es referente tratar de estar siempre en área ocupando uno que en el palo y otro que en el segundo para apartar un mayor espacio en el área pero bueno eso es lo que verá lo analizará Luis y bueno nosotros a lo que estamos no es los minutos que crea conveniente que quiero hacer hasta la semana bueno